Y cuando ella contó mi historia en la cara de la gente era como un abogado de Nueva York haciendo nukie Ustedes son como mis papás Porque cuando dije a mis papás que iba a ser nukie, mis papás miraron como Gastamos mucho dinero para que vayas a la escuela de leyes Así que crecí en una familia de abogados y dentistas Y fui por el camino de abogados Como mi tío, mi papá, mi hermano Mis otros tíos son dentistas Así que fui cuatro años en la universidad En negocios, finanzas Tres años en la escuela de leyes en Boston Y volví a Nueva York a ser abogado Lo odié No me gustaba tener jefe Y aprendí una lección muy valiosa cuando era chico Así que cuando mi papá le pedía dinero Cuando era un niño joven Pointed outside Mi papá se quedaba hacia afuera There was about two feet of snow Había una gran pila de nieve Go make money Y decía, bueno, anda a hacer dinero Shove the snow Agarraba y saca toda la nieve de la rola Así que iba y retiraba con un aparato de la nieve Así que iba y retiraba con un aparato de la nieve Lo que dijeron todos estos distribuidores exitosos Es el trabajo duro And I'm 53 My dad told me you work hard Y yo tengo 53 Y mi papá me enseñó a trabajar duro So after two years as a lawyer I fired my boss Así que después de dos años de abogado Despedí a mi jefe I'm done with being a lawyer Dije basta de ser abogado And I went back to being an entrepreneur Y volví a ser emprendedor And for 20 years I've been in financial services Some successful companies Algunas compañías exitosas And some not very successful Right, that's the life of an entrepreneur Esa es la vida de un emprendedor But my wife and I were living in California Pero mi mujer y yo vivíamos en California And I had a consulting company Y tenía una empresa consultora And I had 10 employees And a business partner Tenía 10 empleados y un socio And I flew around the United States Consulting very affluent families On strategies, taxes, and business Y asesoraba a familias no impudientes Sobre estrategias, ni golos Y cómo perder su dinero Great money, no time Mucho, mucho dinero Pero muy poco tiempo Because my business was all about me Porque mi negocio trataba todo sobre mí And I was just If I didn't want my employees They wanted me and my partner Vacaciones, on the phone Vacaciones siempre le vas a estar hablando por teléfono But I was fortunate I sold my company Pero bueno, fui muy afortunado Y pude vender mi compañía I was 44 Tenían 44 años And my wife and I, our dream Was to travel the world Y el sueño que teníamos con mi mujer Era viajar por el mundo So at the time I was already using Nu Skin products And in ese momento Ya estaba usando Los productos de Nu Skin Our dear friend Sandy Tillotson One of the founders Una de nuestras más amigas Se llama Sandy Tillotson Una de las fundadoras de Nu Skin So are Nu Skin The best products in the world ¿Creen que Nu Skin Tiene los mejores productos del mundo? Sí Excuse me Perdón These are incredible products Son productos increíbles So when I When I heard about the business From her son Derek Cuando escuché del negocio Del hijo de Sandy Derek What made sense to me Was the compensation plan Lo que me hizo sentido Fue el plan de compensación And the great products Los productos increíbles I said let's jump in Dije bueno, saltemos en esto, vamonos So we have a lot How many guys are here? ¿Cuántos hombres hay en la sala? Ok So this is a comment From the men in Peru Ok, esto es algo común Para los hombres en Peru Ok, esto es algo común I had a defining moment Tuvo un momento definitivo We were launching The galvanic spa In the U.S. when I started Estabamos lanzando La galvanica facial En Estados Unidos Cuando arranqué And I was in a loft Estaba en un loft And I was holding it And saying As a guy Like, can I build a business Doing demos Y le daba la galvanica Y decía Yo puedo armar mi negocio Haciendo demos And as a man I had to like Check my ego Y como hombre Realmente como que Me pegaba en el ego Because this is a big business Like any other Porque a ver Tiene un negocio muy grande Como cualquier otro And then I just said I'm doing this Después dije Ok, lo voy a hacer And over the last 10 years We've lived in different countries Y en los últimos 10 años Vivimos en diferentes países We built a great lifestyle Creamos un estilo de vida increíble I had the opportunity To take 18 months To deal with Some personal things Después de 6 años De negocio Pude retirar 18 meses Para lidiar con cosas personales And I absolutely love Nuskina I love the people Amo Y realmente amo Nuskina Y amo a Nuskina Nuskina And this is just The beginning of a market Y este es el principio del mercado So today You heard about our products Asi que hoy Escucharon a nuestros productos The compensation Del plan de compensacion Free trips Viajes gratis What do we do now? Ahora que hacemos? So I want to speak with you Very directly Asi que les quiero hablar Muy directly Like I wanted to be As if we were just sitting One on one Having a cup of coffee With each one of you Quisiera hablarles Como si tuviéramos tomándonos Un café Can we do that? Podemos hacer eso? Si Can I be really honest And direct? Puedo ser honest Y directo con ustedes? Si No crying No me llore In life You either get A result Or you make up An excuse For not getting that result En la vida O tenes resultados O pones excusas Por no haber cumplido ese resultado There's no in between No hay nada en el medio Right? New skin Creates great products New skin Creates great products Espectaculares The compensation plan Always works El plan de compensacion Siempre funciona The only thing In this business That fails Is us Lo unico que falla En este negocio Somos nosotros That's it True or true Verdad 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 Yeah The hard part Is that we have to look in the mirror At ourselves And face that fact Lo claro La verdad Es que tenemos que vernos en el espejo Y declarar que esa es la verdad Que nosotros fallamos And a lot of times You make excuses for yourself Y muchas veces Tienes que ponerse excusas Lo mismo And then your team Y lo otro equipo And then nothing happens Y luego no pasa nada And this is what I've learned All excuses Are created equal Todas las excusas Se perean De la misma manera And sometimes In confrost They sound great Y a veces Las excusas Para nosotros Suenan muy bien And this business Is going to take no excuses Y este negocio De quien Que no pongas excusas I know A lot of these people We don't give up everyday And have Like you know We want to do this business All the time Or we have things In our life That makes us want To have excuses Okay Yo se que a veces Nos levantamos Y nosotros siempre Tenemos muchísima ganancia De negocio O tenemos momentos En la vida Que hace que nos pongamos Excusas Pero cuando cambiamos Nuestra mentalidad Vamos a ver Que a pesar de esas situaciones Lo vamos a hacer igual En el negocio And now You're all going to need To make a decision Today Are you ready To start changing Your family's life And of course Están listos Están listos Para cambiar Su vida Y la vida De su familia Si A lot of you are like You're not sure What it means Not to make excuses Por ejemplo Están muy seguro En lo que significa No ponerse excusas You don't have to make That commitment To me No me tendrán Que hacer el compromiso A mi Ni a don Ni a tu patrocinador O at night Before you go to sleep Look in there Or make it to yourself Antes de ir a dormir Mirate al espejo Hacerlo por vos Porque vos sos En verdad fiel a vos mismo Y es un compromiso serio Porque ya escuchaste Un montón de gente Que está cambiando su vida Finacionalmente De salud De tiempo Y espero que esa decisión La tomes en serio Así que Así que I love this Me encanta esto The only way You get your dreams Is setting goals And taking action Towards that goal La única manera De cumplir sueños Es plantear objetivos Y tomar acción Hacia esos sueños Without action Nothing happens Sin acción Nada ocurre The more action The more results Más acción Más resultados Y tienes que aprender El negocio Y tienes que aprender El negocio Te cuento que yo estoy Todavía aprendiendo En el negocio Todos los días aprendo Tienes que ser un estudiante Pero no estar leyendo Tu libro Tienes que aprenderlo En la cancha Invitando Compartiendo tu historia Compartiendo tu historia Compartiendo la historia La historia de Luskin ¿Y tus metas? ¿Hacia dónde vas? ¿Y tus metas? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuántos de acaso papás Tienen hijos? ¿Cuántos de acaso papás ¿Cuántos de acaso papás Esa es una pregunta muy seriosa ¿Cuántos de ustedes Me gustaría sentirme Me gustaría sentirme En cada uno De 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 cada uno La mayor salud La mayor salud La mayor salud Y mucha felicidad Todo el día Y muchas felicidades Todavía Quiero agradecer a Karen y a Karen Por apoyarnos Estamos muy agradecidos Muchas gracias Gracias